Algo que pasó producto de lo que estaba mostrando recién en el programa del Pollo Álvarez, ese encuentro de mucha gente del medio ayer inaugurando un árbol de Navidad. Enemigas unidas por el cash, se llama, porque ahí estaban galanes y heroínas. Pampita, La China Suárez, Celeste Cid, Zaira Nara, estaba Michelle Noher, estaba Gonzalo Heredia, estaba Nico Cabré. Todos muy top. Agustina Casanova, Agustina Casanova, pero hay una bomba detrás de esta historia. ¡Ay, Dios! Unidas por el cash y una que se rasga porque no quería seguir compartiendo con la otra. Vamos a contar la bomba de la bomba. Toda gente que se conoce desnuda. Sí, la mayoría de la gente. La mayoría de los que están ahí. Muy mezclado todo ahí, ¿eh? Historias que se conocen y historias que no se conocen. Todos los que estaban ahí se conocen desnudos. Historias que uno conoce, ellos conocen también. Y bueno, hay algunas caras que dicen todo. Algunas caras dicen todo. Recordemos que ahí, bueno, evidente, está Zaira Nara, la hermana de Wanda. La cara de Zair, chicos. Y está la China Suárez ahí. Eso es por lo menos el que conoce que a mí. No pasa nada. Pero hay muchos. No, me acuerdo de Pampita en el bailando diciendo... Hola, chiquis. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Hola, buen día. Me acuerdo a Pampita en el bailando cuando fue jurado después de todo el motorhome diciendo que venga la China, acá la estoy esperando. Y no se volvieron a cruzar. Una en cada punta. Obviamente cosas familiares donde Pampita accedió a que se pueda acercar la China por el tema de los hermanitos. Y bueno, pero laboralmente es la primera vez que las vemos juntas. Bueno, este encuentro es el mismo. Ahí está la cámara de socios. Esto no es ni de redes. Algunas cosas de redes hay, pero el plano principal, obviamente, nosotros estamos ahí. Estamos ahí. Tenemos notas y tenemos no notas. Porque tenemos los que quisieron hablar y los que no quisieron hablar, obviamente. Pero ¿quién era la que quería huir de ese lugar, de ese grupete? Con el perdón de lo de P... ¿Quién era ahí, en ese lugar? Gonzalo Heredia, Nico Cabré, Agustina Casanova, La China, Zaira, Celeste Sid, Pero, Michelle Noer, Pero, una, una, mujer ella. Agustina Casanova también. Sí, la nombré, chicos, la acabo de nombrar. Sí, la acabo de nombrar, pero tampoco me parece que sea la principal de la noche. Bueno, hubo una que quería escapar. En un ratito, ¿quién quería escapar de esa foto? ¿Quién terminó la foto y salió como rata por tirante? Todo eso, Grisela Ciliaria en vivo. Y lo que le pasó a Franchella en esta gran edición, es el espectáculo del espectáculo. Ya me loco más, soy yo del espectáculo, quédate ahí, no toca, puto. Hermosa mañana, ¿verdad?